Oaxaca se une a la movilización nacional que mujeres, colectivos y organizaciones realizan para exigir justicia y cese a la violencia de género, pues tan solo en el 2016 se han contabilizado 37 asesinatos de mujeres en la entidad. Vivas nos queremos es la consigna principal de la marcha que partió de la fuente de las ocho regiones a la explanada de Santo Domingo de Guzmán, en el centro histórico de la ciudad. En lo que va del sexenio de Gavino Cue, organizaciones de mujeres señalaron que se han cometido contra el género 462 asesinatos, mientras que en el sexenio de Luisa Ruiz Ortiz 282 y en el periodo de José Murat Cazap 424 feminicidios. Con el rostro cubierto de tela blanca y vestidas de playeras negras, con el nombre de las mujeres asesinadas, las manifestantes se desplazaron al grito de, ni una más, no más violencia contra las mujeres. A esta marcha participaron familiares de las víctimas de feminicidio, amigos y hombres que se unieron a la demanda femenina, quienes con listones de color lila y lonas, resguardaron el contingente. Hoy es una marcha fúnebre, decimos nosotras, porque son demasiado los feminicidios en el país, porque son demasiado los feminicidios y necesitamos que el gobierno federal y los gobiernos estatales asuman con seriedad el tema de la tensión y la violencia contra las mujeres. Entonces, estas marchas, porque no es una, estas marchas a nivel nacional son marchas que están exigiéndole al gobierno mexicano que atienda por fin esta situación de violencia feminicidio y feminicidio contra las mujeres en México. Gracias. 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 Gracias.